Dios les bendiga a todos ¿Cómo estamos esta mañana? Bendecidos El aparatito que pongo ahí es para saber la hora porque si me dejan a mí, yo me estoy todo el día entonces trato de controlarme con el tiempo porque una vez mi pastor, un hombre que amo mucho llegó a una iglesia y ustedes saben que lo tuvimos en diciembre aquí y dijo lo mismo ¿Cuánto tiempo tengo? en esa ocasión él hizo la misma pregunta porque él se extiende bastante, igual a mí, él es mi maestro y me estoy yendo a veces mucho y él preguntó ¿Cuánto tiempo tengo? y le dijeron los líderes de la iglesia hermano lo que usted quiere estarse, nosotros en media hora nos vamos ¿Entendieron? lo que usted quiere estarse no hay problema pero nosotros en media hora nos vamos entonces yo no quiero ser así yo quiero en esta mañana saludarte, saludarle a cada uno de ustedes no sé si hay personas que vienen por primera vez a la iglesia santidad hay personas que vienen por primera vez si levante la mano uno, dos, tres tres personas para los que no me conocen mi nombre es Cristóbal Flores y me siento y me siento halagado de venir a la iglesia de santidad porque me han recibido como dice el pastor no solamente a mí, a mi familia como familia y para mí la iglesia de santidad es mi segundo hogar es mi segundo hogar y me siento en casa me siento honrado por ustedes pero también quiero decirle que lo que dijo el pastor eso de que andamos bendiciendo a las personas lo hacemos porque le hemos creído a Dios y cada uno de nosotros puede si quiere hacerlo en diferentes escalas o en diferentes maneras pero lo puede hacer solo tiene que tener un corazón dispuesto para ello quiero hacerle una pregunta antes de entrar un poco más en materia mi pastor está escribiendo un material lo presentó a nosotros para que nosotros demos ese material a las personas pero no quiero entrar en esa dimensión no quiero ir en esa dirección nada más quiero quiero preguntarte algo antes de que empecemos a hablar de lo que Dios va a hablar en esta mañana porque yo quiero decirte que cuando tú dispones tu vida y tu corazón al Señor tú eres un embajador del Señor pero yo esa palabra, ese título no me gusta decir que soy el embajador del Señor me gusta decir que soy el cartero ¿sabe por qué? porque si en algún momento la carta que te manda el Señor no te gusta no me eches la culpa a mí dale la culpa al Señor yo nada más soy el que te traigo la carta ¿amén? ¿para cuántos de ustedes el Señor Jesucristo es lo máximo en su vida? ¿para cuántos? ¿para todos? no los miro muy convencidos voy a volver a hacer la pregunta ¿para cuántos de ustedes el Señor Jesucristo es el todo? ¡amén! ¡amén! ahora déjame hacerte una pregunta hay algo que se llama valores todo ser humano tiene valores todos hay gente que dice se han perdido los valores ya no hay valores esa 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 opinión es equivocada porque tenemos buenos malos y malos valores y a veces inconscientemente creamos valores en nuestra vida nuestros hijos aprenden muchos valores de nosotros pero nosotros aprendemos a veces de otras personas o de la calle o del mundo uno de los valores de acuerdo a lo que ustedes acaban de responder es que Jesucristo es el valor número uno en su vida ¿amén? bueno la definición de valores es esta valores todo aquello que gastas tiempo dinero y esfuerzo entonces ahora yo te quiero preguntar ¿cuánto tiempo oras diario? ¿cuánto tiempo lees la Biblia? ¿a quiénes le hablas de Cristo? porque si Dios si Jesucristo es el centro de tu vida tú tienes que gastar más tiempo leyendo la palabra que viendo televisión o leyendo o leyendo o orando que viendo televisión si Jesucristo no es el más tiempo el que tú pasas que primero pasas viendo televisión o en el internet o en esto y en lo otro entonces Jesucristo no es el centro de tu vida Jesucristo no es el Señor de tu vida el Señor de tu vida será el internet será el trabajo será la televisión pero no es Jesucristo porque vuelvo atrás y te digo otra vez valores todo aquello a lo que tú le das tu tiempo tu dinero y tu esfuerzo yo te quiero decir esto el pastor va a venir y le va a dar una presentación a los líderes de la iglesia si los líderes quieren y las personas que quieran es algo un material hermosísimo que este varón ha escrito muy bueno cuando tú tienes y yo tenemos los valores invertidos o equivocados en nuestra vida te voy a decir lo que pasa pasa esto primero viene en la tabla los valores después viene las decisiones y después el comportamiento y por último el destino muchas personas nunca llegan a donde deberían de llegar porque sus valores están equivocados por consiguiente su destino va a estar al revés porque su comportamiento es equivocado y le lleva a decisiones malas si me siguen hasta el momento lo que les estoy hablando que sucede les voy a decir que sucede solo nomás para que te formes una idea de lo que vamos a hablar esta mañana la carretera para Teucigalpa de Junticalpa a Teucigalpa tú puedes escoger los medios a los cuales vas a ir puedes ir en carro en bicicleta caminando y ahora está en avión correcto amén correcto entonces sería Teucigalpa tu destino correcto muchas personas hoy en día vienen a la iglesia y nomás cambian del carro a la bicicleta y se van para Teucigalpa llegan al mismo destino después no les gustó el viaje en bicicleta y se van en moto pero llegaron a Teucigalpa después llegan y se buscan un carro o después buscan un carro de carrera pero llegan al mismo destino después vienen y buscan un avión y llegan al mismo destino lo que necesitas es cambiar tu ruta porque has tratado por todos los medios de querer lograr cosas y el resultado es el mismo porque estás equivocado en tus valores cuando Jesucristo no es el valor número uno en tu vida él debe ser tu ruta para que tu destino cambie si no vas a seguir buscando lo que no has perdido vas a seguir con tus propias fuerzas cayéndote y levantando cayéndote y levantando viviendo una vida miserable y eso no es lo que quiere Dios para ti ni para mi pero tiene que ser Jesucristo el valor número uno yo te digo un poco solo para decirte algo de mi mi valor primero es Jesucristo mi valor segundo es la familia mi valor tercero es la iglesia mi valor cuarto es mi trabajo y puedes hacer una lista así para abajo no se como tienes tus valores en tu casa o en tu familia no te digo que copies mis valores porque no puede ser así yo te dije te hablé de mis valores volvemos otra vez si no si Jesucristo no es tu ruta tu ruta alterna tu única ruta sabes que vas a llegar a Tegucigalpa no importa que transportación uses vas a llegar siempre al mismo lugar y vas a tener siempre los mismos resultados en tu matrimonio con tus hijos en tu negocio y donde quieras necesitamos analizar si Jesucristo es el Señor de nuestra vida tenemos que gastar tiempo con Él en oración en ayuno en búsqueda nadie ni tú ni yo te vas a casar con una mujer y el mismo momento que el pastor te case te vas a ir para Alemania y ella va a quedar aquí y nunca vas a volver a hablar con ella nunca le vas a escribir nunca vas a darle un abrazo nunca vas a comer con ella eso es lo que hacemos y decimos somos cristianos eso es lo que hacemos y decimos Jesucristo es el centro de mi vida si es el centro de tu vida este día lo hizo el Señor para que replantees para que digas basta toqué fondo voy a replantear lo que yo he estado haciendo mal en mi vida voy a organizar mis valores y el valor número uno va a ser Dios de ahí puedes poner en segundo lugar tu familia en tercer lugar la iglesia en cuarto lugar tu trabajo pero muchos de nosotros y yo era así tenía en primer lugar mi trabajo porque yo pensaba que de ahí de ahí de ese trabajo daba para todo para comer para vestir para educación de mis hijos para lujos para todo y estaba equivocado mi providencia viene de arriba no viene de mi trabajo amén amén pero antes de entrar en la palabra déjenme orar para no extenderme demasiado padre en esta mañana señor vengo delante de tu presencia y te pido señor que cada palabra que salga de mi boca señor sea palabra que sea agradable a ti señor en esta mañana Dios Todopoderoso le doy la bienvenida a tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros porque él es el invitado de honor y él fue el primero en llegar a este lugar gracias por tu amor y tu misericordia padre úsame estoy aquí señor únicamente para darle gloria y honra a tu nombre padre no a mí señor porque si fuera a mí no serviría de nada pero a ti sí señor a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús amén hablamos nuestras Biblias hermanos en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 17 al 32 y lo vamos a leer lo vamos a leer anticionalmente voy a leer el capítulo 17 yo ustedes leen el 18 después así vamos ya lo han hecho ustedes saben cómo es amén dice la palabra de Dios esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza si en verdad le habéis oído y habéis sido sido enseñados por enseñados por el enseñados conforme a la verdad que está en Jesús y renovados en el espíritu de vuestra mente por lo cual desechando la mentira hablar hablar la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ni deis lugar al diablo ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia amén empezamos este este mensaje lo 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 nombré porque siempre todo predicador le llama de alguna manera su mensaje que Dios le da y el nombre de este mensaje que Dios me dio se llama siendo renovados en el espíritu de vuestra mente porque yo le voy a decir una cosa hay dos lugares donde se pelea una batalla en el hombre y en la mujer es en la mente y en el corazón y todo 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 empieza en el corazón hay personas que piensan que es al revés que todo llega de aquí a acá no todo viene del corazón a la mente todo sale del corazón entonces lo que lo que estamos lo que leímos aquí en la palabra que dice en esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles esta carta esta carta a los efesios del apóstol Pablo es una carta a ti a mí nos está haciendo un llamado que debemos de vivir que no debemos de vivir en la vanidad de la mente se refiere a la tendencia natural y humana de pensar sus caminos lejos de Dios y sabe que eso de de a veces muchas veces creer yo soy porque voy es equivocado oiga esta palabra creer porque voy que soy es equivocado creer porque voy que soy no se olvide esta palabra creer porque soy que voy esa palabra quiere decir creer porque vengo a la iglesia los domingos creer porque hice la confesión de fe ya estoy aprobado es erróneo es erróneo y por eso la palabra de Dios nos va a ir desglosando lo que debemos de hacer dice el orgullo intelectual y las excusas alejan a la gente de Dios no debemos sorprendernos si las personas rechazan el evangelio el evangelio siempre parecerá locura a aquellos que abandonan la fe y se apoyan en su propia sabiduría yo tengo muchas personas que conozco que son muy yo he conocido personas que no saben ni leer y Dios les da unos mensajes pero mensajes ¿sabe por qué? porque buscan el rostro de Dios y no es simplemente pararse y escribir un mensaje ayer me sentí un poco atribulado porque sabía que venía a predicar hasta la mediodía y a mí me gusta tres, cuatro días antes estar en ayuno en oración buscando el rostro de Dios pero Dios es bueno yo sé que lo que me dio es algo que tanto le va a edificar a ustedes como me edifica a mí mismo porque así es la palabra de Dios la palabra de Dios es una espada que corta para allá pero corta para acá también porque nunca el predicador debe darse de inflas de santo de grande porque somos iguales nada más tenemos una función diferente debemos siempre tener los pies en la tierra pero la cabeza en el cielo Proverbios 4 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida haciendo un estudio en la palabra corazón encontraba que se encuentra en la Biblia 932 veces la palabra corazón y decía yo el Señor no tendría otra cosa que hablar que hablar del corazón porque tantas veces ¿sabe por qué? porque ahí es donde se originan los problemas del hombre es en el corazón es en el corazón y yo le voy a decir una cosa el Señor llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto pero Moisés nunca pudo sacarle a Egipto del corazón al pueblo de Israel y nosotros a veces venimos somos cristianos pero la vieja el viejo ropaje sigue nosotros somos cristianos y alabamos al mismo Dios pero seguimos siendo igual seguimos siendo igual nada más que maquillado pero seguimos siendo igual entonces la palabra dice sobre toda cosa guardada como dice sobre todo tesoro guarda tu corazón porque de él mana la vida dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos en el capítulo 7 del 21-23 porque dentro del corazón del hombre de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los robos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la incesatez y voy a repetir otra vez los robos las avaricias los homicidios las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez dice todas estos dicen salen dentro del hombre y lo contaminan porque es necesario hacernos un análisis de nuestra vida ¿sabe por qué? porque todas esas cosas que les acabo de mencionar a veces están dentro de nosotros y la palabra de Dios dice de que como puede ser que de la misma fuente de la misma fuente salga agua dulce y agua amarga no puede ser así o sale agua dulce o sale agua amarga con la misma boca que bendecimos a Dios maldecimos a la esposa maldecimos al esposo maldecimos a los hijos maldecimos a los vecinos ¿no creen ustedes que hay algo malo? tremendamente mal ahí ¿cómo es posible de que no amemos aquel que podemos tocar que tenemos enfrente y decimos que amamos a Dios? decimos que amamos a Dios en el verso en el verso 18 dice teniendo el entendimiento tenebrecido ajenos a la vida dice de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón la gente debería de poder ver una notable diferencia entre los cristianos y los que no lo son por la forma de vivir de los primeros pero no siempre es así yo me acuerdo cuando esta iglesia fue fundada fundada y yo bueno no sé si ya ya tiene cuantos años tiene pero yo me acuerdo que era un niño ya existía la iglesia de santidad y tanto los miembros como los pastores como los líderes usted lo venía a ver a 20 cuadras que venían y usted notaba que era un hijo de Dios que venía yo le digo pasaba una una sierva de Dios y un siervo de Dios y usted decía ay que vaya con aleluya y ahora se ha perdido eso ahora no se sabe quien es quien ¿sabe por qué? porque pretendemos ser lo que no somos queremos seguir el rumbo del mundo queremos imitar yo les voy a decir algo me contaba un pastor amigo mío de que en una estaban ordenando como pastor a otro pastor que dice que decía él que imitaron a un hermano hindú a predicar la palabra a una iglesia y vinieron las alabanzas vinieron todo y cuando pasaron al predicador solo agarró tomó el micrófono y dijo les quiero decir que no puedo predicar en este momento en mi banca Dios me habló y en este momento el señor va a venir así es que no puedo predicar y puso el micrófono y fue y se sentó y todo el mundo empezó a temblar y otros empezaron a llorar y otros empezaron o no se a qué y era una revuelta en aquella iglesia y se paró a los 10 minutos el predicador y vino agarró el micrófono y dijo estaba bromeando y sabe que dijo toda la iglesia no nos hagan esa clase de bromas ¿sabe por qué? no querían esa clase de bromas porque no están preparados pero si a mí me dicen que Jesucristo vino ahorita le digo señor aquí estoy levántame llévame pero en el momento que este hombre en el momento que este hombre dijo que que Dios le había hablado y que Dios hoy venía lo primero que empezó por la mente de las personas que estaban en las bancas era su pecado era pretender era creer era viniera una película de su vida en ese momento de ser lo que no eran de pretender ser cristiano sin serlo un poquito corto para no extenderme mucho dice un amigo mío dice que en una iglesia de Chicago había un había un retiro espiritual que iba a llevarse a cabo en un lugar afuera de Chicago entonces que todos iban en buses pero esta hermanita iba de vez en cuando a la iglesia cuando le gustaba el pastor el predicador o cuando quería cuando estaba aburrido en su casa no se cuantas hay así yo creo que no aquí no hay ninguno de ellos pues la hermana no se dio cuenta del evento que tenían vinieron los buses llenaron la gente y se fueron y la hermana llega a la hora del culto y mira todos los carros estacionados las luces prendidas en la iglesia y cuando entra por la puerta mira la iglesia vacía dice pero si ahí está todos los hermanos y viene y se postra a llorar y dice señor ya veniste y me dejaste que barbaridad me arrepiento de mis pecados señor perdóname si yo soy mira y empieza a hacer una lista el señor que cuidaba la iglesia le escucha llorando y se viene y le dice hermanita ay hermano usted se quedó tan bien le dice no le dice no me he quedado tan bien le dice es que los hermanos andan en un retiro le dice en otra ciudad entonces así andamos nosotros así andamos nosotros a veces me entiende un poco perdidos un poco perdidos yo quiero decirte que la vida cristiana es un proceso aunque tenemos una nueva naturaleza no la adquirimos automáticamente todos los pensamientos y las actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo pero si nos mantenemos buscando a Dios en oración ayuno y humillación Dios comenzará el cambio real en nosotros muchas personas creen que con decir yo acepto señor te acepto como mi salvador y esto y lo otro o con reconciliarte con él o con venir a la iglesia ya está no el primer paso ese es abrirle tu corazón dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación estamos bien pero después de eso sigue un proceso entregarle al señor las áreas que te han puesto todo el tiempo en el piso muchas personas por el testimonio de su esposa o su esposo no vienen a la iglesia pero saben que es lo que dicen para yo ser como mi esposa mejor me quedo en la casa para yo ser como mi esposo mejor me quedo en la casa por eso yo quiero que esta palabra que Dios nos ha traído hoy que nos está trayendo hoy sea realmente para que nosotros miremos y hagamos un análisis concienzudo de lo que que es lo que está pasando realmente en nuestra vida yo te quiero decir si tú no eres capaz de notar un cambio en ti mismo imagínate a los demás imagínate a los demás si no ha habido un cambio genio en ti en los últimos dos años o en los últimos cinco años hay un problema si continúa siendo igual pero solo dejaste de tomar o solo dejaste algunas cosas pero las agarraste agarraste otras entonces tenemos un grave problema ser cristiano no significa ser hijo de Dios no es eso hay que buscarlo con lamento con clamor en todo momento no solo cuando necesitas no solo cuando tu matrimonio está yendo a pique o cuando tus hijos necesitan o cuando tu trabajo no tienes trabajo o cuando tienes un problema es en todo tiempo hace años yo vine aquí y les di el testimonio de lo que el señor hizo con mi hijo y yo perfectamente me hubiera apartado del señor mi hijo está sano después de que lo habían diagnosticado que no tenía cura y que mi hijo se iba a morir ¿sabe qué? Dios hizo la obra en él pero que de mí yo tuve la decisión yo usé el libre amedrío que esté en mí decir yo me paro firme me paro en la brecha y no voy a abandonar al señor claro no es con mis fuerzas cada día vengo delante de él y le digo padre es con tu fuerza padre es con tu amor que yo puedo hacer lo que tú quieres que yo sea pero si yo si yo quiero hacerlo con mis propias fuerzas voy a fracasar pero tuve que usar mi libre amedrío para estar cerca de Dios o alejarme de Dios ¿sabe qué? nosotros y esto me molesta y me gusta mucho lo que dice el pastor David Jormachea hemos convertido a un Dios al Dios grande y poderoso en un Dios de milagritos señora hazme este milagrito y cuando me hagas este milagrito te olvido señor tengo necesidad de dinero y cuando me dejes el dinerito me alejo de ti señor sana a mi esposa sana a mi pariente y cuando me lo sane me alejo de ti ¿qué Dios conocemos nosotros? ¿cuál es el Dios que conocemos? nosotros tenemos que ser fieles a Dios en todo tiempo amén y ahí es cuando Dios se manifiesta con poder con gloria ¿sabe? cuando usted está bien cuando usted está saludable y alaba a Dios y alaba a Dios y alza las manos a Dios y le dice gloria a ti señor yo te amo pero si usted solo está buscando que Dios le arregle su problema quizás se lo puede arreglar pero le va a venir otro le va a venir otro ¿sabe qué? tenemos que creer en Dios y confiar en Dios por lo que por lo que Él es no por lo que nos puede dar no por lo que nos puede dar Colosenses 3 capítulo 3 del verso 3 al 6 dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicaciones impurezas pasiones desordenadas malos deseos y esa avaricia que es idolatría por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia hay gente que dice ¿qué pasa? que Dios oiga lo que dice la palabra de Dios escuche la palabra de Dios escudriñe la palabra de Dios dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que es idolatría estos días fue a Estados Unidos mi hermano y tenemos una una esposa de un sobrino de nosotros que es católica y mi hermano empezó a evangelizarla y hablarle de Cristo y todo eso pero lo empezó a hacer de la manera equivocada ¿cuántos de nosotros nos sentamos en la silla de Dios y empezamos a decir que no que los católicos nos iban a salvar que los católicos son idolatras que los católicos ¿sabe qué? yo a los hermanos católicos los amo y comparto con ellos y he ido a las reuniones con ellos pero yo voy con mi convicción lo que yo creo porque esté en una reunión católica no voy a cambiar yo creo lo que creo y voy y les hablo de mi Cristo ¿y sabe qué? la esposa de mi sobrino lo dejó hablar a mi hermano y habló todo lo que quiso y le dijo bueno usted dice que nosotros los católicos nos vamos a ir al infierno porque somos idólatras porque adoramos santos ¿verdad? sí le dice ¿y qué de ustedes? ¿y qué de ustedes? que su esposa es un ídolo su esposo es un ídolo su esposo su esposa sus hijos su carro su trabajo su dinero su posición social lo que sea entonces entonces le dice no cree ustedes que ustedes tienen ídolos maquillados mire me quedé frío y helado y le digo gracias por decirle eso muchos de nosotros creemos que los ídolos son únicamente los que están en la iglesia católica que usted se va a persinar ídolos los construye usted en su corazón los construyo yo en mi corazón y se lo vuelvo a repetir puede ser su esposo puede ser su esposa sus hijos su carro su trabajo su dinero su posición social o lo que quiera esos son ídolos y dice la palabra de Dios no lo dice Cristóbal dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia nuestra vieja manera de vivir la que teníamos antes de que nos entregáramos a Cristo debería ser cosa del pasado deberíamos dejarla atrás como ropa vieja que necesitamos tirar por eso la palabra de Dios me gusta me gusta tanto la palabra de Dios porque habla claro así como hablo yo yo no sé si ustedes si alguien no tiene un problema entendiéndome es porque tiene problemas de español pero yo hablo sencillo claro y preciso no me gusta adornar ni perfumar las palabras tal vez que ni yo mismo manejo yo hablo en mi propio idioma como Dios me ha dado para hablar claro a las personas entonces muchas personas dicen no es que mire hermano que es difícil claro si usted trae delante del Señor esa área de su vida que le está dando problemas Dios la va a tomar y sabe que la va a sacar de usted usted no sabe cuantas cosas Dios ha sacado de mi cuantas cosas Dios ha hecho nuevas en mi y todavía estoy en el proceso no le voy a decir que ahí llegué que ya alcancé como dice el apóstol Pablo todavía me falta el deseo de ser una nueva criatura es una decisión que hacemos para toda la vida pero si solamente la hicimos la oración de fe para unir los domingos a la iglesia pero no buscamos al Señor en oración leer la Biblia y leemos la Biblia de vez en cuando ayunamos una vez por año o nunca quizás nunca veas el cambio real para ti no debemos de actuar por emoción o por impulso y ni por deseos hay gente que dice hoy la alabanza no me gustó pero en que momento la alabanza es para ti yo entiendo que la alabanza es para el porque dice en el verso 22 dice en el capítulo 22 dice lo de los salmos que dice el Señor habita en la alabanza entonces la alabanza es para el no me tiene que gustar a mi ni a ti y la otra cosa la predicación mira la predicación tal vez a ti te hace sentir incómodo o incómoda te voy a decir por qué porque hay áreas que la palabra de Dios está trabajando en tu vida sin darte cuenta pero el enemigo te pone en una actitud de rechazo yo en este momento yo creo que algunas personas al empezar a hablar de lo que empecé a hablar hicieron lo siguiente le pusieron siete candados a la mente al corazón para que la palabra de Dios no penetre y siga igual como hay unos que yo sé que empezaron a sacarle llave a todos los candados y van por el once y van contando pero van al final de la predicación su corazón va a estar sin llave para que el espíritu de Dios entre y haga el cambio que necesita y sea por consiguiente una nueva criatura amén dice el verso 25 por lo cual desechando la mentira habla la verdad cada uno cada uno con su prójimo porque somos miembros somos miembros los unos de los otros mire es increíble ver cuantos cristianos no voy a decir son somos mentirosos decimos llegamos a la una llegamos a las cuatro decimos vamos a hacer esto para esta persona y no cumplimos yo le voy a decir una cosa la mentira es algo terrible la mentira mentira otro quebranta la unidad crea conflicto destruye la confianza también rompe las relaciones y conduce a una guerra abierta en la iglesia esto debe ser eliminado por completo pero le digo necesitamos venir delante de Dios en oración y decirle padre aquí estoy estas son mis áreas y entregarle esas áreas en las cuales tú sabes porque tú conoces tu corazón tú sabes cuáles son las áreas que no son agradables a Dios entonces esas áreas tienen que ser entregadas a él porque por tu propia fuerza no puedes sacarlas de ti pero él si puede porque dice la palabra que el que confiesa su pecado entonces ahí estamos bien el que confiesa su pecado pero el que lo esconde muchas personas dice la palabra que todo ha de ser manifiesto quizás la noticia de lo que tú haces no lo ha llegado a tu familia exactamente pero en el pueblo está porque la palabra de Dios dice que todo ha de ser manifiesto todo ha de ser traído a la luz todo y cuando la Biblia dice todo es todo en el verso 26 la palabra de Dios dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo una de las yo quiero confesarles a ustedes que una de las áreas en mi vida que he tenido tanta lucha y continúo teniendo luchas es en mi carácter mi carácter porque cuando algo no me gustaba estaba explotaba y casi siempre explotaba con mis hijos o con mi esposa y yo le he pedido al señor que esa área ¿sabe qué? ahora si ella no hace algo lo hago yo simplemente ayer me decía mi cuñada y esto y esto y le digo no se preocupe cuñada yo lo hago ¿sabe por qué? porque si traigo esto a conflicto entonces es un problema y eso el diablo lo usa para tener la pareja dividida dividida pero nosotros tenemos que traer eso delante de Dios y decirle padre ayúdame a tener mansedumbre dominio propio la biblia no nos dice que debemos evitar el enojo no nos dice en ningún lugar pero si destaca que debemos de saber controlarlo apropiadamente si no somos cuidadosos al hablar el enojo herirá a otros y destruirá relaciones con nuestra familia con nuestros amigos el enojo guardado en nuestro corazón produce amargura y nos destruirá por dentro el apóstol Pablo nos dice que debemos de enfrentar nuestro enojo de inmediato de modo que edifique relaciones antes que las destruya si alimentamos nuestro enojo daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos yo no sé si usted está enojado en este momento con alguna persona pero le quiero dar un tip o sea un consejo si usted está enojado con alguien con su esposa con su esposo con sus niños con sus amigos quiere bofetear a Satanás pida perdón aunque usted no tenga la culpa aunque la otra persona fue la que lo ofendió aunque la otra persona lo hirió ¿sabe qué? usted quiere derrotar a Satanás vaya y busque a esa persona dele un abrazo y le diga en el nombre de Jesús te pido perdón ¿sabe qué? ahí Satanás corre y huye pero Satanás le gusta estar en la contienda en la contienda que haya problemas que usted diga yo por qué voy a pedir perdón y yo por qué voy a pedir perdón cuando yo tenía diferencias con mi esposa yo primero que venía a mi corazón es si yo por qué voy a venir para pedir perdón yo no tengo problema yo tengo la libertad aunque ella me haya hecho lo que me haya hecho voy y le digo perdóname y ¿sabe qué? estamos felices estamos felices pero ¿sabe qué? ese orgullo esa vanidad tenemos que sacarla de dentro de nosotros porque nos está haciendo daño amén y aparte de eso yo le digo cuando nosotros pedimos perdón estamos demostrando que hemos nacido de nuevo en Cristo porque yo le digo una cosa no crea usted que mucha gente del mundo pide perdón si lo que más tienen es orgullo un orgullo falso un orgullo que lo que nos lleva es a estar lejos de Dios porque ninguna ninguna persona que sea orgullosa puede ser agradable a Dios en el verso 28 dice la palabra el que hurtaba en otra versión dice el que robaba no robe más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad en esta parte nosotros los cristianos a veces somos reprobados porque yo le voy a decir algo somos bien mezquinos en México en México dicen somos codos no nos gusta dar nos gusta recibir pero no nos gusta dar yo les he dicho que no sé de dónde me ha salido eso a mí pero yo les digo con esta mano le pido a Dios y con esta bendigo otra persona entonces el ciclo de bendición continúa y fluye la bendición fluye pero cuando usted extiende su mano le pide a Dios y viene y aprieta entonces para ahí ahí paró ahí paró yo he visto la mano de Dios moverse increíblemente lo que nosotros hacemos personas preguntan si es que somos millonarios o hay una institución detrás de nosotros ni somos millonarios ni hay una institución detrás de nosotros es que nosotros le hemos creído a Dios al Dios vivo al Dios poderoso a Jehová de los ejércitos dice el verso 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes muchas veces me da pena escuchar me da pena escuchar a muchos hermanos en sus pláticas no son pláticas de cristianos es plática de crítica es plática de chisme es plática y el apóstol Pablo está diciendo claro que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes yo le voy a decir una cosa la gente sabe que tú y yo somos cristianos y si no son y si las personas no son edificados por medio de la palabra que sale de tu boca imagínate lo que dicen cuando tú das la vuelta ¿sabes qué? esas personas no van a la iglesia por ti y por mí porque dicen yo para ser como ese o como esa mejor no voy a engañarme a la iglesia es un término equivocado pero la gente así piensa pero cuando tú le hablas de Cristo a aquellas personas que están alrededor tuyo cuando tú eres de buen testimonio cuando las palabras que salen de tu boca son para edificar no para destruir no para criticar no para chismear entonces dicen este sí cambió esta sí cambió este sí entonces y ¿sabe qué es lo más importante? entonces dicen ellos yo quiero saber de ese Cristo de ese Dios que cambió a este porque yo lo conocía que este era bien chismoso yo sabía que este era bien criticón y ahora Dios lo ha cambiado entonces ahí es que nosotros reflejamos el rostro de nuestro Señor dice el verso 30 y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención cuando nosotros hacemos lo que hacemos cosas indebidas ¿sabe qué? Dios el Señor se constricta nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios yo le voy a decir algo cuando nosotros no damos frutos de cristianos verdaderos el Espíritu de Dios se constricta en nosotros pero cuando nosotros hacemos como lo que estábamos haciendo ir a las escuelas y llevar mochilas y llevar una señora dio un testimonio el director de la escuela Juan Bosco dio un testimonio que dijo que una señora no tenía para mandar a su hijo a la escuela y que gracias a las mochilas que trajimos nosotros pudo mandar a su hijo a la escuela entonces eso me hace a mí me da una energía me pone a mí el combustible de avión para seguir más adelante buscando de Dios y bendiciendo a aquellos que necesitan y déjenme decirles que uno solo tiene que estar dispuesto solamente tenemos que estar dispuestos porque imagínense simplemente eso es tan importante ahora imagínense el impacto que hacen los niños el impacto que esos niños dicen estos cristianos si son porque han venido no a quitarme el dinero sino que a dar algo porque Jesucristo nunca vino a recoger nada Jesucristo vino a dar a dar amor a sanar a romper cadenas vino a deshacer toda la obra de maldad del diablo dice el verso 31 quítese de vosotros toda amargura enojo gritería maledicencia y toda malicia ya lo habíamos cubierto este versículo en los versículos anteriores pero es lo mismo cuando usted y yo nos enojamos es cuando decimos a nuestra pareja a nuestros hijos o a nuestros amigos las palabras más hirientes yo déjenme decirles algo no es un golpe sino una palabra maldicha que marca a la persona de por siempre aunque después se quiera reivindicar y decir me equivoqué ¿sabe qué? queda la huella queda la marca queda eso como entra como como una una espada dentro que no puede ser sacada dice el verso 32 antes sed benignos unos con unos con unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo esta es la ley de Cristo relacionada con el perdón como enseña si buscamos en Mateo Mateo 6 14 y 15 dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas ¿sabe qué? nosotros a veces muchas veces decimos no yo lo perdono pero no olvido yo le voy a decir una cosa cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo enséñanos a orar les enseñó el Padre Nuestro y uno de los versos del Padre Nuestro me gustan y dice perdona mis ofensas como a sí mismo como también yo perdono a los que me ofenden entonces si tú y yo no perdonamos estamos graves ¿sabes por qué? porque entonces nosotros estamos orando algo que no creemos y le estamos diciendo a Dios de paso que no nos perdone porque nosotros no somos capaces de perdonar entonces yo quiero que que seamos conscientes en lo que Dios ha traído en su palabra en esta mañana para que no sigamos siendo iguales y no es que se trata de juzgarlos sino se trata de empezar de nuevo porque yo no sé tú yo no sé tú lo que piensas pero yo sí pienso que el Señor Jesucristo ya viene y Él viene por su iglesia sin mancha y sin arruga y hemos tenido algunos roteaduras arrugas y llenos de manchas pero Dios nos da la oportunidad cada día de que nos reindiquemos de que nos reconciliemos por medio de su Hijo Jesucristo con Él entonces en esta mañana eso yo te quiero decir de que muchas personas muchos mira ayer hablábamos con el Pastor Obaldo sobre esto que muchas veces aparecen gente de cualquier lado y dicen yo quiero orar por usted y no es que sea malo el problema es quién es la persona el problema es si conoces el testimonio de la persona yo jamás permito que nadie me ponga manos encima si no conozco el testimonio de la persona le voy a decir por qué porque si la persona está en pecado todos los demonios que tiene Él me los mete a mí hay un muchacho que trabaja conmigo en los Estados Unidos que su esposa vino no sé un predicador no sé de dónde apareció hicieron una campaña allá en Catacamas y la señora tiene 32 años jamás había padecido de epilepsia después cuatro horas después de la que la ministraron en este lugar apareció con epilepsia adivine por qué y sabe por qué porque cuando usted es un cristiano niño de la leche que le dan bebé pero cuando usted es un cristiano maduro analiza y su espíritu santo que esté en usted de Dios disierne los espíritus si son de Dios o no son entonces yo le quiero decir que si usted no quiere darse la tarea a crecer entonces todo el tiempo va a estar buscando lechita todo el tiempo va a estar queriendo que otro ore por usted para usted sanarse o alcanzar lo que quiere con la fe de otro pero no con su fe y las cosas no trabajan así las cosas trabajan como son y sabe qué cada uno de nosotros somos responsables por crecer disipularnos buscar en la palabra si alguno de ustedes me dice hermano Cristóbal usted lo que dijo ahí no es cierto sabe que yo lo acepto si cometí un error lo acepto sabe por qué porque mi deber y mi amor y mi anhelo es predicar la palabra de Dios sin adulteración para que nuestro Dios sea honrado pero hay algunos que predican manipulación hay muchos que le dicen pacte con este X canal pacte con este X predicador pacte con esto usted tiene que pactar es con Dios no le digo que no bendiga una obra un ministerio si yo lo mismo lo bendigo los ministerios pero no es por eso que voy a comprar indulgencia sabe que es comprar indulgencia en el siglo XV XIV o XVII se compraban indulgencias podía ir y comprarlas y pecar todo lo que quisiera no es así a Dios usted le da porque Dios merece lo mejor y de Dios es todo cuando usted y yo partamos de este momento partamos de este lugar de esta tierra ninguna joya ningún carro ninguna casa ninguna propiedad se va a llevar se va a llevar dice un amigo mío 20 centavos de algodón en la nariz y en los oídos eso es lo único que se va a llevar entonces debemos de prepararnos así como vamos al gimnasio prepararnos espiritualmente el ayuno la oración es el gimnasio del alma el ayuno y la oración pero si usted no va al gimnasio al gimnasio de Dios ayunar y orar sabe que usted está más débil y desnutrido que cualquier viento lo tumba hay gente que usted la mira gordita por fuera pero por dentro son un modelo ¿sabe por qué? su alma está fortalecida y tiene músculos porque oran porque ayunan y buscan la presencia de Dios dejemos de ser religiosos paremos de ser religiosos la religión no sirve lo que sirve es otra R la relación con Jesucristo yo no sé yo no sé en tu vida cuánto has estado tratando y tratando y tratando y luchando y nunca has podido llegar a nada siempre el resultado es el mismo necesitas como dije al principio cambiar de ruta tu ruta se llama Jesucristo tienes que no cambiar de transporte sino cambiar de ruta porque como les decía la ruta la calle que va de Juticalpa a Tegucigalpa nos lleva a nuestro destino que vamos a Tegucigalpa se puede ir en bus se puede ir en carro en moto en caballo como usted quiera esa carretera lo va a llevar al mismo lugar siempre yo sé que muchos de ustedes han tratado tanto de salir adelante han tratado tanto y tienen aún problemas matrimoniales siendo mujeres de Dios y hombres de Dios problemas económicos pero yo en esta mañana quiero decirte es porque tu enfoque ha sido equivocado necesitas cambiar de ruta la ruta que has tomado es la misma solo has cambiado de medio de transporte te has bajado del bus y te subes al taxi después te subes al Ferrari o después te subes al Lombardini o te subes a un burro pero vas a llegar igual a Tegucigalpa en burro en Lombardini o en avión llegarás a Tegucigalpa que es tu destino necesitas cambiar de ruta y la ruta se llama Jesucristo amén yo quiero invitar en esta mañana hay personas que buscan al Señor y lo buscan con ansiedad hay personas que en esto quiero hacer una excepción que ustedes me entiendan y ser preciso y claro hay personas que hacen lo correcto y buscan al Señor Jesucristo pero tienen ataduras cadenas maldiciones generacionales que no fue culpa de ellos sino que la traen heredadas y eso los hace fracasar en todo lo que emprenden fracasar hay un sentimiento de infelicidad yo creo que muchos de ustedes que están sentados en la banca todavía buscan el sentido de la felicidad quizás no lo van a decir y no tienen que decirlo pero yo sé respóndete a ti mismo todavía trata de comprar con cosas materiales la felicidad y eso es la primera señal de que Cristo no vive en tu corazón porque en el momento que Cristo entró en mi corazón a mí no me importa lo material ni me importa la posición social ni me importa lo que pueda tener o no me importa tener a Cristo en mi corazón porque Él en mi vida había un vacío tan tremendo infelicidad yo no era feliz era tremendamente amargado y tremendamente infeliz y creía que con cosas materiales podía yo comprar la felicidad no no ¿sabe qué? la verdadera felicidad del hombre y la mujer es cuando abre su corazón a Cristo y cuando Cristo el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón entonces tiene la victoria yo quiero invitarte para terminar este servicio de que si tú crees que Dios en esta mañana te ha hablado yo quiero orar por ti tengo una oración hermosa hay un libro que siempre lo ando conmigo esta oración dice oraciones que derrotan a los demonios y rompen maldiciones este libro me ha enseñado tantas cosas pero este es otro tema y otra predicación esto es de guerra espiritual esto es para guerra espiritual pero lo que quiero decir es que el demonio es real el demonio es real esta mañana cuando estaba yo rasurándome ¿sabe qué? me corté mi labio si se acercan bien me corté mi labio y empezó a brotar sangre mucha sangre y yo ¿sabe qué? me sentí tentado en llamar al Pastor Osvaldo y decirle Pastor predique usted porque tenía mucha sangre en mi boca ¿sabe qué? el enemigo quería oponerse por lo que Dios iba a hacer esta mañana con nosotros pero ¿sabe qué? más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros ¡amén! quiero una vez más antes de terminar el servicio quisiera que si alguna de las cosas que la palabra de Dios expuso y nos puso delante de nosotros en esta mañana aplican a ti y quisieras tú un nuevo comenzar hoy te dice Jesucristo ven pacta conmigo no vas a pactar con ningún hombre no conmigo no con el Pastor Osvaldo no con la Iglesia de Santidad es con él a decirle Señor pongo delante de ti estas áreas de mi vida yo quiero ser libre porque he estado atado todos estos años pero hoy tú me ofreces una nueva oportunidad entonces yo quiero invitarlos aquellos que quieran venir que vengan aquí a comprometerse con el Señor a decir Señor ya basta yo quiero ser libre yo quiero romper ataduras yo quiero que mi familia sea diferente yo quiero que tú me des lo que te he estado pidiendo en secreto yo quiero que hoy comenzar de nuevo yo quiero que tú me hagas una nueva criatura yo quiero en esta mañana que no te vayas yo quiero en esta mañana que pases al frente en este lugar que vengas que vengas y repitas esta oración es una oración de liberación para que tú seas libre para que tú para que nada nada que te ha estado atormentando tú has querido con tus propias fuerzas pero no has podido ¿sabes por qué? porque has buscado de la manera equivocada pero hoy te dice Dios la victoria es tuya solamente tienes que clamar clama a mí dice el Señor y yo te responderé y te meteré cosas ocultas y grandes que tú no conoces amén quiero que pongan atención los que quieren hacer esta oración yo les digo la oportunidad es para todos y los puedo seguir esperando la oportunidad es para todos pero yo quiero que tú hagas ese compromiso esta oración que vas a levantarle al Señor de corazón no porque te miren sino porque tú tienes una convicción de que hoy quieres que tu vida sea diferente hoy quieres que tu vida cambie hoy quieres que Jesucristo venga a tu vida y haga la obra maravillosa de liberarte de hacerte libre de romper toda cadena de maldad de romper toda cadena de maldición amén alguien más quiere pasar al frente para empezar vamos a orar todos y vamos a repetir que esa oración salga de lo más profundo que no solo llegue al techo pero que tumbe la iglesia de santidad que llegue al tercer cielo amén repita conmigo padre no se oye padre en el nombre de Jesús me libero de toda relación que no esté ordenada por Dios todas las relaciones que no son del espíritu sino de la carne todas las relaciones basadas en control dominación manipulación y de todas relaciones basadas en lujuria y decepción en el nombre de Jesús me libero libero todos los miembros de mi cuerpo incluyendo mi mente memoria oídos lengua manos pies y todo mi carácter me libero de todos los efectos los recuerdos malos dolorosos y del pasado que me obstaculiza el presente y el futuro me libero de toda participación que yo haya hecho en lo oculto brujería adivinación hechicería herencia psíquica rebelión confusión enfermedad muerte y toda destrucción como resultado de participar en el ocultismo en el nombre del Señor Jesucristo por la autoridad que me ha sido dada de atar y desatar libero mis emociones de todo espíritu maligno que ha llegado como consecuencia de la experiencia del pasado me libero de toda herida profunda dolor tristeza sufrimiento ira rabia y de todo odio temor sentimientos bloqueados y encerrados ordeno en el nombre de Jesús a todos esos espíritus a salir y decreto libertad para mis sentimientos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sello mi vida para que nada de lo que ha salido de mí vuelva a entrar yo declaro que he sido limpiado renovado libertado desatado y que la victoria es mía en Cristo Jesús gracias Señor Padre gracias en esta hora Dios Todopoderoso en el nombre poderoso de Jesús Padre yo sé que tú has escuchado el clamor de cada uno de mis hermanas y hermanos en esta hora Dios amado te pido Señor que tu misericordia que tu amor sea derramado sobre ellos Padre y que ellos puedan Señor alcanzar todo eso que te han pedido Señor en el nombre de Jesús Padre yo declaro que hay un nuevo comenzar un nuevo mover en esta iglesia Padre especialmente en las mujeres y los hombres que te han creído y que han sido valientes y que han pasado al frente Padre en el nombre poderoso de Jesús por el poder de tu espíritu Padre unge unge cada corazón Padre en esta hora Dios amado te bendecimos y te damos gracias muchas gracias Padre porque nos has libertado muchas gracias Padre porque tú nos has dado otra nueva oportunidad Padre te bendecimos y te damos gracias tuya es la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén denle un aplauso de palmas al Rey gloria diagrón que te bendecimos